En primer lugar, me gustaría empezar preguntándote por la origen del proyecto, ¿de dónde nace la necesidad o interés de narrar esta historia? Pues el agua yo creo que viene un poco de la continuación de un trabajo que ya había empezado hace unos años con mis cortos anteriores, que es una especie de exploración así, total, digamos, del lugar donde yo nací, de la comarca donde yo nací, donde crecí, que es la Vega Baja del Segura, en Alicante. Y, o sea, esto desde un punto de vista así como más etnográfico, pero también viene como de un sentimiento íntimo, que es intentar preguntarme por qué el amor y odio hacia ese lugar, ¿no? También, no solamente hacia el lugar, sino pues a la educación que he recibido, al lugar de donde vengo, a la familia, a la religión, a un montón de cosas, ¿no? Como, porque yo me fui de ahí con 18 años, pero no he parado de volver, ¿no? Entonces hay una cosa ahí un poco de eso, de amor y odio, de también de sentirse como que ya no perteneces a ningún lugar, perteneciendo de una manera muy intensa, ¿no? Y el agua en concreto viene porque empezaron a emerger en un momento dado toda una serie de mitologías que tienen que ver con la relación que hay en ese lugar con el agua, que es una relación bastante violenta porque es una región muy seca, donde apenas llueve, en el sur de España, ¿no? Por desgracia, ya estamos casi en un clima desértico y donde llueve muy poco, pero cuando llueve, no se sabe cada cuánto tiempo, pero cuando llueve, pues llueve de una manera muy fuerte, se producen inundaciones y, bueno, alrededor de todas esas inundaciones del río Segura que se han ido produciendo a lo largo de la historia, pues se han generado un montón de miedos casi atávicos, ¿no? Que están muy presentes en la memoria colectiva de ese lugar y un poco, pues, ese es el origen. Bueno, Guillén también se percibe muy trabajado. ¿Cómo fue el proceso de escritura y cuánto tiempo se ha llevado? Mucho. La verdad que yo soy una persona bastante lenta, pero porque creo que también me interesa el tiempo, o sea, realmente me interesa el tiempo como materia de trabajo también, como hacer las cosas, dejarlas reposar, volver a ella, ver qué cambios se han producido en ti desde un momento a otro, o sea, no sé, para mí como la parte del tiempo es importante. Y afortunadamente en esta ocasión conté con la colaboración de mi co-guionista, que es Philippa Souris, que también hace un papel pequeñito en la película y que es francés, o sea, que también aportaba esa distancia que yo no tengo y que necesito también, pues, para que no sea solo una cosa ombliguista de yo, mi pueblo, mi familia, sino que poder conectar con un poco el afuera. Y una parte muy importante para mí es el montaje, que es algo que le dedico muchísimo tiempo y que me gusta mucho y que es donde yo creo que se terminaba escribiendo la película de alguna manera y en el agua, bueno, es que hay todo tipo de materiales diversos. O sea, la escritura fue bastante work in progress durante todo el proceso, o sea, que fue muy largo. Ya lo has mencionado, ¿no?, pero por unidad más, la película tira alrededor de ritos, costumbres y mitos, ¿no? ¿De dónde surge este interés antropológico y el querer llevarlo al cine que haces? Pues de dónde no lo sé, tendría que, es casi como una pregunta, no sé, ahí mística, de dónde me viene este interés. No sé muy bien de dónde viene, pero es algo que me fascina y me sigue fascinando constantemente. Si tiro un poco de la cuerda, yo creo que viene de la manera en la que me han educado también en ese lugar, ¿no?, donde todavía se cultiva mucho todo lo que tiene que ver con la oralidad, contar historias, una especie de creencias esotéricas que están muy presentes en la cultura de allí, ¿no?, pues todo lo que tiene que ver con cuidados paralelos. O sea, que yo me gusta llamarlos así porque no creo que sean menos ciencia, ¿eh?, como con cuidados paralelos que no están quizá arreglados por la ciencia, pero no por ello dejan de ser menos importantes y menos cuidados, ¿no?, como todo lo que tiene que ver con las, con los curanderos, las curanderas, con sacar el mal de ojo, con, bueno, con una presencia de unas dimensiones en las que yo creo, fehacientemente, y que son otros mundos que están aquí con nosotros y que conviven. Lo que pasa es que creo que la sociedad cada vez está más orientándonos hacia un olvidarnos de determinadas percepciones, ¿no?, y que yo no me quiero olvidar. Bueno, el film también se ha realizado mayoritariamente con actores no profesionales, ¿no?, ¿nos podrías contar un poco cómo fue el proceso de casting para dar con el elenco de actrices, ¿no? Sí, pues mira, yo tenía bastante claro desde el principio, como me gusta mucho mezclar cosas, en general todo lo que no se tiene que mezclar, me gusta mezclarlo, pero también porque yo vivo el cine como una experimentación, ¿no?, como un trabajo abierto y de un proceso abierto en el que se puede, bueno, en el que me interesa probar los lenguajes y mezclar cosas y poner las cosas en diálogo, y una de las cosas que me interesaba mezclar era actrices profesionales con actrices no profesionales, que para mí era como, o sea, creo que se genera, al menos en mi opinión, una musicalidad casi atona, ¿no?, como hay una distorsión que me interesa, y eso lo tenía muy claro desde el principio. Entonces me gustaba la idea de que esa familia de tres mujeres que son un poco aparte en el pueblo y que de alguna manera están proscritas y que de alguna manera son un poco como esas brujas, ¿no?, que no queremos volver y que no queremos integrar en la sociedad, que fueran un poco distintas en todos los sentidos, y por eso desde el principio quería contar con Bárbara Leni y con Nieve de Medina, y también era importante que todo el resto de ese pueblo de alguna manera fuera representado por gente del pueblo, y bueno, son todo actores y actrices no profesionales que encontramos en un casting muy largo de un año y medio, y donde buscamos por todas partes, es que, bueno, en la calle, en botellones, en las peluquerías, es que yo a veces me río, pero creo que no fue un casting, que fue un censo, ¿sabes?, del pueblo, es que creo que vivimos a todas y cada una de las personas del pueblo de todas las edades, y fue duro porque, claro, tú quieres encontrar a la gente pronto y tal, pero también fue muy bonito, ¿no?, porque fue un reencontrarme con toda la gente de allí de otra manera, que no sea simplemente de vacaciones. Una forma de conectar a todo el pueblo de repente. Bueno, en esta línea, ¿podrías profundizar un poco, ¿no?, sobre cómo fue el trabajo con estos actores y actrices, y aportaron algo ellas y ellos también a sus personajes, o cómo fue también durante el rodaje, ¿no? Sí, sí, un montón, de hecho, cuando digo que el guión fue un proceso abierto, en ese sentido también, hay muchísimo de cada persona que ha encarnado ese personaje, como una especie de ida y vuelta, o sea, es una película de ficción donde hay muchas partes que está escrita, y de ficción realmente, además de ficción fantástica, o sea, que hay mucho que no viene de esas personas, pero hay muchísimo de cosas íntimas y de cosas gestuales, y de maneras de hablar y de acentos que a mí me interesaba mucho recoger, ¿no? Y yo siempre lo digo, así un poco de broma también, que sobre todo las niñas son las mejores guionistas de la peli, porque es que muchas veces íbamos a estar reescribiendo por las noches, durante el rodaje, y creo que era importante que también ellas pudieran sentir, ellas y ellos, ¿no?, como en un espacio muy cómodo para poder ser como son, en realidad, que son geniales, o sea, a mi modo de ver, son geniales. Bueno, también me parece muy interesante la libertad formal de la película, ¿no?, en la que de repente, y entre comillas, se pasa la ficción, para dar paso a una serie de entrevistas, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre estas entrevistas y por qué estáis diciendo incluidas en el montaje? Sí, pues mira, esto era de las pocas cosas que tenía muy claras desde el principio del proyecto, porque realmente, si hay un origen claro, es ese. O sea, es esa, como decía, esa tradición oral y esa manera que han tenido, sobre todo mi abuela, que siempre la reivindico, pero no solo mi abuela, muchas de las mujeres que me han criado, que en su mayoría han sido mujeres, bueno, en mi caso y en el caso del porcentaje muy alto de la población española, las que nos han criado han sido ellas, ¿no?, y para mí, y algo que siempre me ha fascinado, es la manera que tenían de contar el mundo, ¿no?, donde no había diferencia entre lo fantástico, lo real, lo político, lo social, o sea, como, creo que es un, realmente es un patrimonio, un matrimonio, ¿no?, como, que les pertenece y que se está perdiendo porque nadie lo registra, ¿no?, y eso es algo que yo tenía muy claro desde el principio, y porque, no sé, igual es algo personal, pero yo tengo una fascinación en escuchar a esas mujeres hablar, o sea, es que podía estar horas escuchándolas. Y, bueno, es una decisión formal fuerte, que quizá, pues, a mucha gente la saca, que no le gusta, o sea, me imagino, no podemos gustar a todo el mundo, pero yo sé las razones por las que esas mujeres están ahí y lo que la película les debe, y lo que todas les debemos a esas mujeres, entonces, a la hora de tomar una decisión, para mí estaba muy claro que la película les pertenecía más que cualquier otra cosa y que era importante que su palabra estuviera ahí, y de una manera frontal, sin tapujos, muy desnuda, y, no sé, yo podría escucharla durante horas, espero que el público también pueda. Pues son testimonios de mujeres del pueblo. Sí, 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 entre ellas está mi madre, mi vecino, o sea, gente muy, 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 muy cercana. Sí, sí. Interesante. En este sentido, también me gustaría que nos hablas un poco de cuál fue tu planteamiento cinematográfico de la película, como directora, un poco la puesta en escena, ideas visuales, lenguaje. Pues, la verdad que yo soy bastante rata de filmoteca, que es muy cinefila, además ha sido mi trabajo, he sido programadora durante 20 años en festivales de cine, o sea, que he visto, he tenido la gran suerte de ver mucho cine por trabajo, y por placer, que me encanta, o sea, me gusta mucho más ver películas que hacerlas, o sea, muchísimo más. Y, bueno, me he copiado un montón de cosas, y creo que es como, no sé, nunca he ido a una escuela de cine, yo hago cine copiándome cosas, de los que saben más que yo. Y también con la ligereza de conocer, creo, muy bien la historia del cine, o sea, digo muy bien, no es que ahí, uy, que bien la conozco, pero creo que eso te da una ligereza a la hora de decir, bueno, las obras maestras ya están hechas, ya no voy a hacer, yo no voy a aportar nada al cine, ya todo ya está dicho, está aportado, y bueno, y si hay gente que aporta, no voy a ser yo, desde luego. Entonces te da una libertad, pero también te da como una libertad de, bueno, vamos a disfrutar con esto que estamos haciendo, y hacer la peli que realmente tenemos ganas de hacer, y no la que se supone que tenemos que hacer, y en ese sentido he tenido una libertad, y he estado acompañada de una manera, joder, con mis productores, mis distribuidores, con muchísima libertad, la verdad, para poder hacer la peli que queríamos hacer, y que es una peli que, bueno, tomando todos los ríos, o sea, es en plan, hemos hecho todo lo que no tienes que hacer, en una primera peli, ni en ninguna peli, porque tenemos bebés, animales, mezcla de ficción documental, pero yo creo, no sé, quiero pensar que la gente realmente es mucho más audaz de lo que creemos, y que el público está preparado para ver cosas, pues eso, mucho más audaces de lo que la industria a veces piensa, bueno, al menos es lo que quiero creer, a ver qué pasa con el público, pero en cualquier caso sí que ha sido una búsqueda y una explorar los lenguajes que a mí me ha interesado un montón, y con mucho placer, o sea, que creo que es una palabra muy importante cuando hablamos de cine, como tener placer haciendo las cosas y pasártelo muy bien, porque con lo jodido que se hace en películas, por lo menos que te lo pasen viendo. Bueno, esto que mencionas, lo complicado que es, ¿cuáles fueron las mayores dificultades que te enfrentaste? Todo, todo es, a ver, todo es una dificultad, no es ninguna, vamos, conseguir dinero es difícil, pero más allá de lo que todo el mundo se puede imaginar y sabe, la dificultad, pues eso, de la financiación, ahora el momento que estamos viendo para el cine, que no es el mejor momento de la historia, una crisis, creo que nunca se han consumido tantas películas como ahora, o tanto audiovisual, pero nunca se ha ido tan poco al cine, entonces es un, todavía estamos en ese sistema que quizá cambie, pero todavía estamos en el que necesitamos que la gente vaya al cine, sobre todo para hacer otra peli, es muy importante, pero yo creo que el peor fantasma, por lo menos para mí, ha sido, o sea, mi peor enemiga, he sido yo misma, o sea, al final, creo que el reto que tú te pones imaginándote una historia, hostia, es que es muy difícil combatir tu propia imaginación, porque claro, nunca te sale la peli que has imaginado, a lo mejor es mejor la que te sale, no lo sabes, pero lo más difícil del mundo para mí es que lo que tú proyectas, el fantasma que tú proyectas, coincida con la realidad de la obra final, ¿no? Y creo que la dificultad más grande, pues eso, no estar peleada contigo misma, yo por lo menos no machacarte, yo vivo peleada con lo que hago, siempre me parece que todo lo que hago es una mierda, es una patata, vivo con mucho miedo, con mucha vulnerabilidad, con mucha fragilidad, y no creo que sea la única persona del mundo, y también me parece muy duro ese discurso del cine, donde siempre tienes que tener un discurso ahí de Wiener, no de, no, me sabía, ya sabía, tenía muy claro lo que quería, chica, yo no lo tenía claro, yo no tenía nada claro lo que quería, sigo sin tenerlo claro, y espero que la peli no sea una respuesta, que sea una gran pregunta compartida, y en ese sentido ha sido bonito el viaje, pero difícil. Bueno, durante el rodaje, por supuesto que es una relación histórica, ¿no? en Marihuana, ¿de qué forma te afectó, ¿no? a nivel, sobre todo creativo, ¿qué ideas artísticas que condicionaron? Bueno, claro, es que eso fue muy loco, porque como soy muy supersticiosa, yo he pensado, ¡ay, lo hemos provocado nosotros! Claro, antes de que empezáramos el proyecto de la película, no sabíamos que se iba a producir una nueva inundación, que fue esta de 2019, que fue una de las más, de las más graves de la historia, y lo pudimos incluir, porque creo que teníamos esta apertura de mente, un poco, ¿no? de también de venir del campo documental, y decir, joder, nadie va a contar mejor que yo en un guión, lo que está pasando, que la propia realidad, y por eso también, decidimos muy rápidamente, incluir todo ese material, que estaba generando la gente en directo, ¿no? como con las redes sociales, con el móvil, era la primera vez en la historia, que la gente tenía acceso, a toda esa tecnología, para contar en directo, lo que les estaba pasando, pero creo que si no hubiéramos tenido, la apertura de mentes que teníamos, nunca habríamos hecho, ¿sabes? el guión de Peapa. ¿Con qué idea o sensación te gustaría que se quedara un espectador, viendo el agua? Me gustaría que se quedara lo primero que viniera, luego que se quedara, hasta el final, ya me vi con un canto en los dientes, es que de verdad, digo, mis distribuidores me van a matar, cuando me escuchen en las entrevistas decir esto, pero, me cuesta mucho decirle a alguien, por qué tiene que venir a ver mi película, yo digo, que venga a ver cualquier película, que la gente vuelva al cine, y que sea capaz de disfrutar, aunque no te guste la peli, o sea, como que sea capaz de volver a disfrutar ese visionado colectivo, esa cosa comunitaria que creo, joder, que creo que es muy bonita, y pues es una espectadora que venga a ver el agua, por favor, que se quede hasta el final, y que sea capaz de recibir la pregunta, más que de pensar que es una respuesta a todas las preguntas, y bueno, que la vea con cariño. Y para los que han visto tu cortometraje, Los que Desean, cuyo contenido documental has incluido en el agua, ¿quieres explicar un poco en qué consiste, en esas estrellas con las palomas y tal, ¿qué se entiende? Pues eso es algo que está en la película también, claro, para mí no es nada exótico, porque es un deporte que se practica en mi pueblo, y en todos los pueblos de la comarca, que es la colombicultura, y que me fascina mucho, porque es un mundo eminentemente masculino, que no es que esté prohibida la entrada de mujeres, pero, como no estaba prohibida la entrada de mujeres en los bares, en los años 40 ni en la universidad, pero no iban, ¿sabes? No sé cómo, que ese tipo de cosas me fascina mucho, y es un deporte que consiste en el que una paloma hembra se lance al vuelo, y que todos los machos vayan detrás de ella y gana el que pasa más tiempo a su lado, Entonces es como una especie de cortejo muy poético, muy violento al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, creo que es algo bastante particular y bastante curioso de ver en lo animal y en lo humano también, ¿no? Y bueno, pues si alguien corto está en filming disponible, si alguien tiene curiosidad, pues ahí hay un poquito más de explicación de qué va eso. ¿Y cuál es el tipo de cine que te gustaría seguir haciendo? ¿Y cuáles son tus cines de los referencias? Uf, pues como si una rata de filmoteca, muchos cineastas diferentes, muchísimos, pero, bueno, Chantal Ackermann me la tatuaría, Janustash me gusta muchísimo, y, y bueno, luego, pues en España hay gente muy diversa, pero, no sé, Pichapón me gusta mucho, Carlos Perpunt me encanta en España, o sea, gente que un poco, que abre mundos que no están en este, digamos, así me interesa mucho. Ya para terminar, ¿Tienes algún nuevo proyecto entre manos? Sí, tengo, tengo un largo que estoy empezando a escribir, y que, y que va de fantasmas también, o sea, que sigo un poco ahí en esa, en esa línea. Muchísimas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.